Estás actualizando DJ mexicanos en línea DJ Gama DJ Flaco Cuando mueve eso que ya tiene Parece que lo va, se lo hace sin gravedad Y como está buena y que linda cola tiene Yo solo quiero darle porque esa es la que va En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando y que se escondece En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, pa, en la que va Ella es una chica sensual Que lo mueve sensual, que lo hace sensual Es que es una chica sensual Que lo mueve sensual, que lo hace sensual En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando y que se escondece En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, pa, en la que va En la baba, porque lo mueve muy bien En la baba, perraño y casi nazifz En la baba, porque lo mueve muy bien Esa es la baba, no es la baba Cuando mueve eso que ella tiene Parece que lo hace, eso es sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene Yo solo quiero darle, porque esa es la baba En la baba, porque lo mueve muy bien Esa es la baba, perraño y casi nazifzan Esa es la baba, porque lo mueve muy bien Esa es la baba Soy flaco Suéltame, Perón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!